¿Qué les parece si comenzamos de hecho de una vez? Porque el magnate Elon Musk fue acusado de presunto acoso sexual y haber pagado 250 mil dólares para comprar el silencio de la supuesta víctima. De nuevo el magnate Elon Musk acaparó la atención de los medios, pero no por una excéntrica compra como la de Twitter o una innovación aeroespacial. Esta vez se trata de un tema delicado, acoso sexual. A través de Business Insider se dio a conocer que en el 2016 el poderoso empresario había acosado a una azafata y que su empresa SpaceX pagó 250 mil dólares a la víctima por su silencio. El documento relata que el asistente de vuelo acusó a Musk de mostrarle sus partes íntimas, frotarle la pierna y ofrecerle un caballo a cambio de un masaje erótico. Ella lo rechazó en varias ocasiones y después de estas conductas acudió al Departamento de Recursos Humanos, donde contó lo sucedido a un abogado y amenazó con denunciar. Pero no hubo juicio porque fue indemnizada a cambio de no decir nada, además de al parecer firmar un acuerdo de confidencialidad. A través de Twitter el sudafricano rechazó las acusaciones y aseguró que todo se trata de un ataque político en su contra. Los ataques en mi contra deben verse a través de una lente política. Este es su libro de jugadas estándar. Despreciable. Pero nada me impedirá luchar por un buen futuro y su derecho a la libertad de expresión. Quien también salió en su defensa fue la presidenta de SpaceX, Wynne Sothgill, quien declaró para CNBC. Personalmente creo falsas las alegaciones, no porque trabajo para Elon, sino porque he trabajado cerca de él durante 20 años y nunca he visto ni escuchado nada parecido a estas acusaciones. Hasta el momento la presunta víctima no se ha pronunciado al respecto ni la supuesta amiga que filtró la información ha dado la cara. Mira, el señor es súper exitoso como empresario, pero no sabemos qué pasa en su vida personal. Yo por lo menos no puedo meter las manos al fuego por este cuate, ¿no? Le hubiera ofrecido mejor un viaje al espacio, no un caballo. Exactamente. Porque ahora lo que pasa es que este señor es el que ya te lleva a la luna, ¿no? Claro, y es considerado el hombre más rico del mundo. Se estima su fortuna en 250 mil millones de dólares. Él está hablando de que esto es un ataque con otros fines, político y demás, pero yo creo que también a la víctima o presunta víctima que no denunció y que parece que recibió una muy fuerte indemnización, pues... Pues mira, 250 mil dólares dicen que es lo que pagó, sin embargo también sí se presta para un ataque político. ¿Por qué? Porque tan solo al momento que surge esta información, las acciones de sus empresas caen un 14%. ¿Qué significa un 14%? Dentro de la cantidad que tú mencionaste ahorita, Adis, que son 10 mil millones de dólares los que perdió en un día de la gente que decidió alejarse por este desprestigio nada más. ¡Qué barbaridad! Ahora, está muy grueso porque hoy por hoy, ojo, ¿eh? Estamos del lado de las víctimas hoy y siempre. Pero, ¿cómo sabemos que pasó eso? ¿Cómo sabemos que no es un ataque de la competencia? ¿Cómo no sabemos que es una mujer despechada? ¿Cómo no sabemos que es una mujer que está desquiciada? Vean el caso ahorita de... de Jack Sparrow, ¿cómo se llama? Amber Hart y Johnny Depp. O sea, perdón, primero Johnny Depp estaba hecho pedazos y todo el mundo decía que infeliz, desgraciado y demás. Y las cosas de acuerdo a cómo ha ido caminando el juicio, parece que la culpable es ella. O sea, pero al principio lo desprestigió. Entonces, este cuate, imagínate que haya... perdió 10 mil millones de dólares en un solo día por este desprestigio, está impactante. A mí me parece muy difícil que, como bien dices, Marínez, esté ofreciendo un caballo. Un caballo... Eso me parece de risa, ¿no? Eso sí es de risión. Eso es muy de nota inventada también. Y como tú dices, de repente... No hay una supuesta víctima que alce y diga soy yo la que dijo y no hay una denuncia. Solamente está este rumor. Se desploma, obviamente se logra el cometido, que es desplomar parte de sus ganancias. Entonces, sí es una cosa que le afecta. Pero además qué valentía que la azafata pudiera demandar al hombre más... Exacto. ...rico del mundo, ¿no? Por un hecho que realmente sí tendría por qué hacerlo, ¿no? Que vale la pena, por supuesto. Ya, pero el caballo sí está muy ilógico. Sí, pero el caballo. Si hubiera sido Vicente Fernández, pues sí es entendible, ¿no? Sí, como que ni alcanza.